La salida a la crisis se construye con grandes medidas que se diseñan en los diferentes países de Europa, pero también fomentando la cantera entre los jóvenes empresarios. La Unión ha puesto en marcha un programa que mantiene la filosofía de los Erasmus, pero en este caso orientado a jóvenes emprendedores que quieran adquirir nuevas experiencias, nuevos conocimientos que aplicar en sus propias empresas para generar empleo. Como un valor añadido a la formación, a la experiencia y a las ganas de embarcarse en una empresa de futuro. Así lo concibe Serena Di Vicenzo, una italiana de 29 años, arquitecta y ejemplo de este programa europeo que se hace concreto en la relación entre esta joven romana y la empresa sevillana Analita. Aquí se hacen proyectos que me interesan porque tratan de desarrollo sostenible y todo lo que es la parte, bueno puedo hablar de la parte de arquitectura porque soy arquitecta, y desarrollan proyectos utilizando energía renovable y materiales de bajo impacto ambiental. El proyecto Cooperasmus fomenta las relaciones entre personas emprendedoras y empresas de economía social en Europa. En Andalucía este programa está coordinado por la Confederación de Entidades para la Economía Social, CEPES, que entiende la iniciativa como una manera de formar a las personas para crear empresas con otra filosofía y con otros valores. No solo crear riqueza, crear empleo o crear proyectos empresariales, sino impregnarlos de la filosofía que nosotros pregonamos, la filosofía de la solidaridad, de la persona por encima de todo. Tenemos que construir algo que de verdad valga la pena, que sea para el hombre, útil, que tenga su valor, y que también para la arquitectura mismo se puede enfocar en algo que de verdad no sea superfluo, y que es lo que necesita para vivir bien, cuidando el ambiente y cuidando el hombre. La empresa de acogida, el grupo Analiter, es un holding de empresa de servicios avanzados que combina medio ambiente, desarrollo sostenible, edificación y urbanismo y tecnología de la información. También empezó un día por la iniciativa de varios emprendedores que hoy, 17 años después, dirigen una empresa pionera y consolidada. De ahí, quizás, su sensibilidad e interés por este programa. Bueno, nada, oye, quería preguntarte sobre el proyecto Analiter. La oportunidad de potenciar la relación, que a partir de ahí empieza la confianza y de la confianza pueden aparecer interesantes negocios. La oportunidad de que llegara Serena aquí a la empresa, bueno, pues nos ha abierto una opción de trabajo a nivel europeo, seguramente en Italia, y además, bueno, la oportunidad de que ella también aporte sus habilidades en varios de los proyectos que estamos ahora mismo inmersos. Pues intercambiando experiencias, conocimiento y todo lo que es suficiente para crecer y eso. Intercambio, dar y recibir, buscar nuevas experiencias y distintos puntos de vista para sumar y para trabajar las oportunidades que hay más allá de la crisis.